Sistema informativo del gobierno al día Recompensas, protección de vías, construcción de centros de entrenamiento y movilización de tres grupos gaula y de un nuevo batallón antinarcóticos fueron algunas de las medidas del gobierno nacional para combatir a los terroristas y delincuentes que operan en el departamento del Guaviare. El presidente Juan Manuel Santos hizo el anuncio este lunes al término del Consejo de Seguridad que lideró en la región. Y se va a poner en funcionamiento una nueva patrulla de apoyo fluvial que fue diseñada por Cotecmar y construida aquí. Ya está en el río, pero se va a poner en funcionamiento en los próximos días para ayudar a la seguridad en el río Guaviare. Sistema informativo del gobierno al día Sistema informativo del gobierno al día